Aquí en mi otra mitad y estamos hablando de las personas resilientes, cuando sobrellevamos y sobrepasamos todas las adversidades y situaciones que nos enfrenta la vida, pero con mucha alegría, fuerza, que esto aquí no para. Mucha valentía. Y mucha valentía. Ahora vamos a hablar de lo que realmente caracteriza a una persona que es resiliente. Vamos a ver las cosas. Una de las cosas que realmente nos caracteriza es que son personas conscientes de sus potencialidades y limitaciones. Y esto es importante porque una de las cosas que nosotros debemos de tener en nuestra vida es el autoconocimiento, es conocernos, conocernos nosotros mismos, conocer dónde están mis fortalezas y dónde están mis debilidades. Una vez que tenemos ese autocontrol y ese autoconocimiento, eso nos va a ir llevando a ser más resilientes cada día. Y muchas personas es triste cuando muchas veces tú le preguntas a una persona y le dices, háblame de ti, ¿quién tú eres? No saben. Dime cosas positivas tuyas. Algunas veces sí. Eso a nosotros nos pasa mucho en la oficina porque queremos saber en sí cuál es el trasfondo de la persona. Y cuando le preguntamos, háblame de ti, dime quién tú eres, qué haces y qué te gusta. Y en ocasiones ellos no saben qué es lo que van a decir. Es la primera vez que me preguntan que hable de mí. Si es que yo nunca hablo de mí y quién soy yo y qué es lo que yo quiero. No se conocen. Ahora, le preguntas, dime cosas tuyas negativas. Ah, enseguida. Te hacen una lista. Te hacen una lista. ¿Verdad? Porque realmente conocen una parte de su vida. Porque conocen la parte negativa, pero la parte positiva de las cosas buenas que tiene, no las conocen. Y cuando una persona resiliente tiene autocontrol y tiene autoconocimiento, todas esas herramientas, esas armas, las usa a su favor. Claro. Y es lo que realmente lo estimula. Y lo destaca. Y lo destaca, sí. Porque puedo utilizar esas armas a mi favor, no en contra mía. Porque es como yo suelo decirle a las personas, que fue otra de las cosas que le dije a esta persona, es que el peor enemigo que tenemos no es tu hija, no es tu esposa, no son tus amistades. El peor enemigo eres tú. Claro. Eres tú porque te estás criticando. Es una autocrítica negativa y no constructiva. Y estas personas resilientes hacen una autocrítica positiva. Positiva. Eso es así. Completamente positiva. Y una de las cosas también, queridos televidentes, miren, todos tenemos limitaciones y todos tenemos en sí defectos. Pero también tenemos virtudes. Y simplemente es esos defectos y esas virtudes y es, mira, aprovecharlas y sacarle todo el más provecho. Porque todo el mundo tiene sus debilidades. Y no podemos en sí, ah, no, yo no sé. No, no, no podemos. Uno tiene que ser resiliente y de la forma que, bien positiva, que tú salgas hacia adelante. Porque son metas que te vas a trazar, son metas que realmente te vas a colocar en una libreta. Yo siempre le digo a mis clientes, mira, cuando tú quieras algo, escríbelo. Escríbelo. Y eso te va a dar a ti la fuerza de que esto lo vas a lograr. Y eso es ser una persona resiliente porque está en sí concentrada en lo que quiere hacer. Otra de las características de las personas resilientes es que son creativas. Son creativas. Es esta persona que, bueno, tiene, se le rompió un jarrón en la casa y dice, verdad, se me rompió este jarrón tan bonito que era. Si lo pego, no va a quedar igual. Pero, ¿qué puedo hacer con los pedazos? Ah, pues voy a hacer un mosaico. O sea, y se inventan otra cosa nueva con el jarrón. Porque saben que no va a ser igual y lo mismo pasa con nuestras relaciones, ¿verdad? Tú ves, tengo este conflicto en mi casa, en mi familia, con mis hijos, con mi esposa. ¿Qué voy a hacer para resolverlo? Posiblemente la relación, o con algún amigo, quizá posiblemente la relación no vuelva a ser igual como antes. Pero la resolví, la enfrenté. Claro. ¿Verdad? Y es lo que lleva. Ahora, nosotros hemos estado haciendo unos jardines en casa, unos inventos de unos jardines. Y con alguna de las cosas, pues, no sabíamos qué hacer, pues nos las inventamos. Nos las inventamos e hicimos otro, otra cosa. Otra cosa, sí. Y es eso. O sea, no quedarme ahí en que no hay que ser creativo. Y esto lo vemos, esta creatividad la podemos ver con muchas de estas personas que luego de la ley siguiente se quedaron sin empleo. Muchas de estas personas han sido resilientes. Sí. Porque, ¿qué han hecho? Se han reinventado. Claro. Y es interesante escuchar las historias de ellos cuando muchas veces se las he entrevistado y ellos dicen que yo no sabía que yo tenía esta capacidad para lograrlo. Y este talento. Y este talento. Pues porque es que no se conocen, no se conocen. Y yendo en la forma en que, de la misma línea que tú vas, mi amor, una de las cosas que tú puedes ver por los diferentes lugares, como personas han hecho diferentes negocios para poder sobrevivir esta situación económica, como estas personas sacan unos negocios que yo digo, Dios mío, solamente estas personas es por la necesidad también. Crea la resiliencia. Crea la resiliencia. Y aquí lo que, lo importante es que si tenemos esta situación, vamos a hacer algo porque tenemos que hacerlo. No nos podemos, este, tremanos en la piedra y ponernos a llorar. No, eso no. Lo otro de estas personas es que confían en sus capacidades. Al ser, al confiar en sus capacidades, están conscientes de que tienen mucho potencial, aunque hay unas limitaciones, pero confían en que son capaces de seguir hacia adelante. Este es el tipo de persona, ¿verdad?, que ve el vaso, no medio vacío, lo ve medio lleno. Es más, muchas veces ven el vaso desbordándose. Desbordándose. Es el tipo de persona que, como dice el refrán, le caen limones, aprenden a hacer limonadas. Eso es así. Sí, porque muchas veces nos llueven limones y nos quedamos mirando los limones a ver, bueno, ¿y qué voy a hacer con estos limones ahora? Y se nos quedan ahí y se nos dañan los limones y se nos daña la vida porque no hicimos nada con ellos. Pues vamos a coger los limones y vamos a hacer limonadas. Eso es así. Vamos a realmente confiar en que yo tengo la capacidad de seguir hacia adelante, que yo tengo la capacidad de triunfar, que yo tengo la capacidad de salir de esta situación y de esta problemática que estoy enfrentando ahora, sea por pérdida de trabajo, sea porque tengas un problema familiar con tu pareja, con tus hijos, con otros familiares, con las amistades. Confía en tu capacidad de que realmente tú tienes la fuerza y la fortaleza para seguir hacia adelante y hacer la limonada con esos limones que te han caído. Una de las personas resilientes que nosotros conocemos no es la persona que me maquilla y me arregla el cabello. Ella ha pasado por unas situaciones bien difíciles y sin embargo, ella y sus artesanas han podido sobrellevar todas estas situaciones que yo sé que el Señor las va a ayudar y las está ayudando. Así que miren, no nos sentemos a llorar al contrario, vamos a seguir hacia adelante y yo siempre le digo a ella, tú vas a salir hacia adelante y vas a ser lo máximo y vas a salir triunfadora en todas las cosas que se te presentan. Otra es que estas personas asumen las dificultades como una oportunidad para aprender. No vemos esas dificultades, esas dificultades, no las vemos como tragedia de nuestra vida. Porque muchas veces cuando enfrentamos una situación, sea familiar, sea en el trabajo, indistintivamente la que sea, muchas veces las vemos como tragedia de nuestras vidas. Pero tenemos que verlas diferentes como una oportunidad. Y que voy a aprender de esto, ¿verdad? Que voy a aprender de esto. Nosotros ahora mismo pues estamos ayudando a unas personas muy allegadas hacia nosotros que están pasando por un momento difícil de la vida. Y lo lamentable es que él por un lado es un poco resiliente, pero ella es todo lo contrario. Y entonces, al haberle llegado a estas dificultades, pues ella lo ha visto como una tragedia. Ella lo ha visto como un castigo, como lo peor que ha podido pasar. Y todo el mundo pasa. Como que es el problema más grande que ella tiene, es el problema, son cosas que no le pasa. Y esta es una de las cosas que se utiliza mucho, es que eso me pasa solamente a mí. No, no te pasa solamente a ti. Y sabrás de cuántas personas más están pasando por lo mismo que tú o por cosas más fuertes de las que tú estás viviendo. Pero cómo las enfrentamos. Cómo le damos ese cambio de ver esa parte negativa, comenzarla a verla como una oportunidad para aprender. Aprender. ¿Qué voy a aprender de ella? ¿Qué voy a aprender de ella? ¿Qué voy a aprender de ella? Que es muchas de las cosas, ¿verdad? Muchas de las veces eso es lo que hacemos con nuestros clientes. Una vez que ya comenzamos el proceso adelantado, la pregunta que es, ¿qué aprendiste de eso? Claro. ¿Qué aprendiste de esa situación que viviste? ¿Qué aprendiste? Y ahí es que ellos reflexionan y comienzan a ver entonces lo positivo de lo dentro de lo negativo. Porque es algo, una parte de nuestra filosofía en el trabajo. O sea, vamos a ver lo negativo para convertirlo en positivo. Sí. Nosotros tenemos una persona que yo quiero mucho, quiero mucho. Y ella constantemente dice, me haces la vida de cuadritos. Yo digo, no te haces la vida de cuadritos. Tú eres la que te quieres hacer la vida de cuadritos. La vida de cuadritos. Vamos a cambiar esa frase, pues mira, esto es de enseñanza. No, es que me haces la vida de cuadritos. Pero nada, mire, mis amigos, ya mismo regresamos. Vamos a una pausa. No, no, no es que me haces la vida de cuadritos. No, no, no. Me haces la vida de cuadritos. Estamos haciendo con el techo. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video.